Una señora de apenas 41 años murió en ser arrollada en su puesto de ropa, luego de que un auto salió proyectado desde esta esquina tras impactarlo una camioneta conducida por un ebrio, en hechos lamentables suscitados la tarde del martes en la colonia San Juan de Puente del Carmen. El choque ocurrió en esta esquina, el cruce de Universidad y la ilusión cerca de la Casa de Cristiandad, donde una camioneta Ford color azul, conducida por Felipe de Jesús de 54 años de edad, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Universidad y en la intersección, al no hacer alto, impactó a un auto color gris que manejaba Fermín de 25 años. A pesar de que el accidente no fue tan grave, el auto sedán por la inercia del primer choque se fue sin control sobre el puesto de ropa y alcanzó la humanidad de la víctima, quien fue arrollada aparatosamente. A causa de eso, la señora María Heriberta, de 41 años, recibió lesiones muy graves, por las cuales fue apoyada por la Cruz Roja y finalmente ingresada al Hospital General de Río Verde, poco después de las 7 de la tarde, donde minutos más tarde se dio la fatal noticia de su muerte. La policía municipal tomó conocimiento de los hechos y dejó a disposición a Felipe de Jesús en la barandilla municipal. Esta mañana, la familia de Heriberta expresó a Noticieros Cable R.B. que se haga justicia por esta mujer trabajadora y confirmaron que el causante del choque se encontraba ebrio. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos Noticieros Cable Ramos